Sabes que llegué a quererte y tú Te marchaste sin decirme qué Ocurriría entre los dos Intento escribir todos mis porqués Ya que a veces siento que la culpa fue Tan solo de mi insensate Y pido perdón por todas mis dudas Pido perdón por mis pensamientos Pido perdón por no haberte dicho Que te quise como a nadie más Perdóname por tardar tanto en darme cuenta De que te dejé en un camino donde no avance Y creo que desnudarnos los pensamientos Nos vendría bien Porque es un romance aparcado Yo lo sé Estoy en un sueño constante En el que solo sabes tú Y no puedo despertarme Qué bonito Ir a nuestro lugar de ayer A imaginarme el besante Lo que no me atreví a hacer Y pido perdón por aquel momento Pido perdón por dejar el tiempo Decidir algo que en realidad debí yo hacer Para no perderte Para no perderte Perdóname por tardar tanto en darme cuenta De que te dejé en un camino donde no avance Y creo que desnudarnos los pensamientos Nos vendría bien Perdóname por tardar tanto en darme cuenta De que te dejé en un camino donde no avance Y creo que desnudarnos los pensamientos Nos vendría bien porque es un romance aparcado Perdóname por tardar tanto en darme cuenta De que te dejé en un camino donde no avance Y creo que desnudarnos los pensamientos Nos vendría bien porque es un romance aparcado Perdóname por tardar tanto en darme cuenta De que te dejé en un camino donde no avance Y creo que desnudarnos los pensamientos Nos vendría bien Perdóname por tardar tanto en darme cuenta De que te dejé en un camino donde no avance Y creo que desnudarnos los pensamientos Nos vendría bien Gracias.